La participación fue muy fuerte y fue espontánea desde el momento que hablamos de la participación de la mujer y tiene que ver con esto de la ley de paridad. Cuando salió la ley de paridad era para las legislativas, no más uno y uno, pero nosotros quisimos ir por más y empezamos a trabajar y hablar con las mujeres para que se animen a ser candidata a intendente. Y bueno, juntamos 55 mujeres candidata a intendente en los diferentes municipios y tenemos los resultados, tenemos más de 42.000 votos aportaron estas mujeres a nuestro proyecto renovado. 46.000 votos, muchas candidaturas y con varios triunfos, con 6 mujeres electas o reelectas de intendente. Claro, reelectas y electas de intendente, además que muchas llegaron a un segundo lugar. Así que... En varios municipios se dio que disputaron palo a palo, mano a mano, con el intendente en funciones y han llegado en segundo lugar. Y en algunos casos, como el que hace pocas horas se conoció el de Apóstoles, destronó al intendente, digamos. Claro, al intendente. Sí, lo importante de todo esto es el trabajo que hizo la mujer, porque mujeres que no tenían, prácticamente no sabían lo que es este trabajo político que es trabajar y buscar el voto y todo, pero se recorrieron todos, se recorrieron todos con un esfuerzo maravilloso y muchísima, muchísima fuerza. Es decir, hay mujeres que son militantes, que participan en la política desde hace mucho tiempo, como es el caso suyo, por ejemplo, pero hay mujeres que fue su primera experiencia. Sí, la primera experiencia y cuando íbamos y le hablamos dicen, no, no quiero, yo siempre estoy trabajando para fulano, qué sé yo, porque las mujeres siempre colaboraban... ¿En un segundo plano? En un segundo plano. Y el animarse, que también fue bastante... Sufrieron sus pequeñas agresiones, por decir así, pero bueno, en el tema de la política también, uno se fortalece, fortalece porque hay que ocupar los espacios. Es decir, participar de la política tiene varios elementos, el primero de ellos es el animarse y el segundo recibir las críticas despiadadas en muchos lugares y más cuando se trata de alguien que recién llega. Y claro, que dicen, no, vos no vas a llegar, vos no podés, vos sabés, vos y todo eso. Qué trayectoria tenés, digamos, como si la trayectoria... Y la trayectoria se hace andando, o sea que siempre tiene que haber un principio. Bueno, la verdad que estamos muy, pero muy contentas. Las mujeres estamos trabajando fuertemente ahora en una plataforma que tiene que ver con la mujer. Bueno, eso le quiero preguntar. Digamos, participan las mujeres, participan de modo numeroso. ¿Qué le aportan? ¿Cuál es la idea? Y ustedes dicen, están armando una plataforma. ¿Qué dos o tres elementos fundamentales tiene esa plataforma? Bueno, porque como decimos y hablamos entre todas, ¿no? Y yo le digo, esto recién empieza. Nosotros ganamos antes de las elecciones. Juntar este grupo de mujeres, animarse a intendentes grosos de la provincia y participar, porque en realidad nos tienen que ver como aliadas, somos. Y bueno, fue todo un desafío. Y ahora las mismas mujeres, todos nosotros, estamos trabajando en un plan estratégico que tiene una plataforma en realidad estratégica que tiene que ver con la mujer misionera. Una plataforma para la mujer misionera. ¿Y qué tendría, por ejemplo, esa plataforma? Por lo menos en su opinión y con lo que ha escuchado de ella. ¿Qué dos o tres cosas que pertenezcan a la identidad de la mujer misionera? La plataforma esta estratégica de la mujer misionera tiene que ver con... Estamos armando y hay un montón de propuestas, programas que tienen que ver con la mujer. Y por supuesto que si uno está bien, el resto está bien, ¿no es cierto? Entonces, para la familia. Pero tratar de... Hay cooperativas que las queremos volver a tratar de que funcionen. Una cueca lechera. También estamos hablando del rescate de las cooperativas. No queremos que ningún niño no tenga su vaso de leche o un niño misionero no tenga para comer teniendo tantas cosas, ¿no? Entonces, un pan, un queso, las mermeladas y lo mismo los ancianos. Trabajar en eso... Esa mirada que es natural en la mujer y la mujer misionera que ha trabajado siempre ya está pensando en su participación de alguna forma garantiza o aporte para que los chicos tengan lo más básico que es el alimento, digamos, ¿no? Porque hablamos siempre desde el gobierno, desde el proyecto misionerista, como la soberanía alimentaria. Y nosotros pensamos que la soberanía alimentaria empieza por la casa. Claro. Entonces, la familia esa, no hay necesidad que pase hambre. Y estamos trabajando en proyectos que ayuden lo mismo todo lo que tiene que ver con el emprendedurismo, que es maravilloso. Nosotros en agosto ahora hacemos la Expo Mujer, que bueno, tiene otro nivel, que son todas mujeres emprendedoras, algunas ya empresarias, que fueron haciendo un proceso. Bueno, nosotros estamos armando una plataforma que le vamos a presentar seguramente a nuestro gobernador y al gobernador electo de una plataforma estratégica de la mujer misionera. ¿Qué es lo que queremos nosotros para este trabajo en conjunto con todos, no? Bien. Estaba pensando la cantidad de cosas que se pueden disparar de ahí, es decir, la producción... Sí, diferentes áreas. Estamos como diferentes perfiles, diferentes áreas. Salud. ¿Qué tenemos en salud? Es de que nace el niño y todo este proceso de ser niña y todo cómo viene la educación, cuidarse en todo sentido la mujer, en salud, en educación, producción, economía, todo. Siempre pensamos que si uno está bien, como te dije antes, si la mujer está bien, todo el entorno está bien. El liderazgo de misiones en ese sentido, digamos, la provincia hace tiempo que tiene una participación de la mujer, antes que la ley, una participación concreta de la mujer en la política y ahora esa forma, esa distribución y profundización que se ha hecho, ¿no? También eso nos dio el espacio político. Hay que reconocer que nuestro conductor, el ingeniero Carlos Rovira, nos abrió las puertas desde el 2003 y en el 2004 armamos la mesa de mujeres funcionarias y legisladoras de la provincia y es la que continúa y como se desbordó, porque las mujeres quieren más y quieren participación, entonces armamos esta red de mujeres de la concordia. Y estaba pensando en los datos de Posadas, por ejemplo, la candidata, una de las candidatas... Sí, Benilda Dahmer. Sacó más votos que tradicionales hombres de la política posadeña, tanto del Frente Renovador como de los partidos de oposición. Cuando nosotros hicimos un ranking de votos, estaba realmente muy por encima de otros candidatos que en una primera mirada mucha gente imaginaría que por la estructura que tienen o por el poder económico o por distintos elementos hubieran... O la trayectoria, digamos. O por eso... Sí, sí, sí. Y bueno, estas cosas también que nosotros le pedimos el voto a la otra mujer, ¿no? De mujer a mujer el voto femenino. Como decíamos, uno hablaba con las abuelas para que las nietas no sufran esto. Nosotros somos como una transición y además, bueno, pero hay muchísima gente joven que tiene otra mirada. También en la renovación, las nuevas candidatas a diputadas, maravillosamente jóvenes, con otra cabeza y apoyando, como yo siempre digo, nosotros somos el presente y ellas son presentes y futuros. Sí, sí, sin dudas. Bueno, más allá de la participación de la mujer hay un resultado histórico que se dio este domingo. 73% de los votos convierte al gobernador electo porcentualmente en el gobernador más votado de la Argentina. Sí, tal cual. Al de Córdoba, que había sido estrella hacía 15 días, lo dejó en tercer lugar. Es decir, realmente ha pasado algo en Misiones. ¿Qué análisis, qué lectura hace usted de lo que pasó en Misiones? Y bueno, es como siempre se dice y dice nuestro gobernador, estar al lado de la gente. Escuchar a la gente y estar al lado de la gente. Y el proyecto nuestro, que es un proyecto misionerista, siempre piensa en el misionero. Yo creo que la gente en este momento, el misionero, nos dio el voto de confianza para seguir trabajando y haciendo cosas por la provincia.